Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Acción Chapina. Hoy les muestro a mi bebé. Este, miren, seguimos con la limpieza y... Hola amigos, aquí los saludo siempre detrás de cámara. Me da risa lo que dice Jamie que les muestre, les presento a su bebé. Rápido, dio a luz. Este, hicimos la limpieza y nos encontramos aquí con... ¿Cómo se llama? Hierba mora. Y bledo para hacer el almuerzo al rato. Cuando terminemos de limpiar. Rosita ya vino con el almuerzo, ya trae la mochila. Es broma, se va a ir a estudiar porque como ustedes saben, verdad que sí está estudiando. Y pues ya así fue como quedó. Aquí les voy a mostrar un poco alrededor. ¿Ya te cansaste Anastasia? Un poquito. Ahí pueden ver el basura, lo que amontonamos. Un volcán. Ahí donde está la basura había bastante bledo, pero ya está sazón, ya no... Ahí solo se tira la cimita y ahí nace otra vez. Ajá. Ahí está Jamie. Con el bebé. ¿Cómo vas a preparar eso que encontraste, Jamie? Este, en caldo. Un caldo con tomatito. Y una sopita, va. Con ayoto y... Contenta se puso cuando dijo que había hierba. Ahí hay bledo y hierba mora. Aquí hay bledo y la hierba mora que está aquí. Y el quilete. Y el quilete. Lo mismo. Lo mismo. Pero no, el quilete es que no amarga. Hay uno que no amarga. No. Dice cuando amarga, dice cuando uno le mete la uña. Sí. Eso amarga. Hay hierba mora. La hierba mora. Sí. Ah. No sabía yo. Yo tampoco sabía. Vamos a mostrarles ahí alrededor cómo me ayudaron las muchachas. Ahí miren cómo quedó la plantita. Esta estaba bien limpia ahorita. De primero estaba, pero que le guindaban las hojas secas. Sí. Y todo eso para allá pues ya quedó libre. Y el palito de limones que, pues que cuando de la cosecha, pues la da bonita porque no tiene nada de monte. Así nos quedó el bosquecito por aquí. ¿Vos no vas a ir a estudiar, va? No, yo no estoy estudiando. ¿En qué grado estás? En básico. Ah, en básico. En básico. Yo pensé que te ibas a ir junto con ella a estudiar también. No, hasta el otro año. No voy a ir a las... A esa hora, ahorita todavía no. Bueno, de básico entran a las 3 de la tarde. ¿3? No, a las 2 creo yo. Sí, a las 2. Y salen a las 5. Lucía, ¿te cansaste este día? No. Como siempre. Sí. Y tengan cuidado ahí porque a nosotros andamos bien cuidadas. Ah, sí. Porque andan una pinta aquí. Ah, sale por ahí una culebra. Yo creo un macho. No, yo digo por el pantalón, por lo pinto. Cargamos el ejército así junto con nosotros. No, no se percusa, porque aquí está para yo estoy... Si le pasa algo, aquí está yo. Ah. Mi arma es esta. Anda. ¿Y yo? La escobeta. Y la Jamie se va para la cocina con la hierba. Ella la hierba solo se va a cocinar. Y la Rosita para la escuela. Todas tienen su... Su oficio. Sí. Vieron que como hay hormigas por allá. Me pare un gran hormiguero y como me picó. Como pican duros. Ajá. Porque son de las... Las chiquichitas. Son de las grandes, son de las pequeñas pero de las... Las que pican duro, no se aguantan. Y ya se dieron cuenta que allá en la milpita ya hay elotes. ¿Ya hay elotes? Sí. Vamos a decirles al don que nos venda unos elotes para hacerlos cocidos. Y ahí vamos a estarles mostrando otro video donde estemos compartiendo. Más locos que nosotras. O más locas nosotros que los delos. ¿Ya? Ajá. Ahí dale el ramo de flores a Lucía a ver si acepta pasarse con él. ¿Acepta o no acepta? Se acepta sus errores. Mira, la comprensión se queda en plaza. Ay, no puede ir. Hay que comprar en la línea de comprensión. Ah, sí. Oigan. ¿Qué le vamos a dar de anillo de compromiso? Ahí vamos a buscar ahí uno, algo que se ha tirado. ¿Te vas? ¿Te vas, Rosita? Atrae el anillo. Ah, ese lo tomó en serio. Lo tomó en serio, Rosita. Fue una flor, le voy a atraer. Pónese de aquí, ven ahora. ¿Qué es lo que tiene anillo? Bueno, pues este video lo hicimos con el propósito siempre de compartirles a ustedes lo que se hace, ¿verdad? Ahí, pues, para que se den cuenta que sí se limpió. Se quedó todo el monte que se veía cuando empecé el video anterior, pues ya se quitó. Igual aquí a este otro alrededor. Ese lavaplato lo dejamos ahí porque, pues, es planta medicinal. Sí. Así le decimos aquí, es una planta que sirve para desinflamar heridas. Sí, eso lo ocupan para los niños de 100 nacidos también cuando le vienen en el peño. No, el pujo que le dicen. Sí, el pujo. Ajá. ¿Y cómo lo hacen? Se lo restrean en la espalda. Sí, le tienen que echar la leche del pecho de la mujer y tienen que machacar la hojita con la leche de la mujer de pecho y pasarla en la espaldita y comprar un peine fino chiquitito para... Para sacarle las... Yo solo he visto que peinito fino con aceite le echan en esto de aquí y le pasan también el peino. ¿También lo hacen eso? A Elden le hicieron así. Cuando le salió jugo. Cuando lo ojillaron. Sí, así lo hicieron a mi nene, por eso digo yo que eso ocupé yo de hoja, fui a comprarlo. Porque al no sacar eso, ¿qué hace? Se mueren. Pues a ver. Se le hinchan los huevitos, se le hinchan. De tanto llorar o de tanto pujar. De tanto pujar, porque yo tuve el nene de un mes, me lo ojearon. Y él pujaba demasiado y se desechaba su huevito. Entonces lo tuve que curar rapidito y se curó. Es peligroso, hermano. Es peligroso. Para los niños. ¿Y las hembritas? No las ojean tan fácil. Bien, también. Pero es lo de menos, ¿verdad? Yo digo que es lo de menos. Y las hembritas, hay algunas niñas que a veces no lloran mucho y cambian los varones, sí. Ay, sí. Ajá. Y en otras que también son más obedientes, son más oficiosas. Ajá. Ajá. Pero hay unos que son tespos. Salen unos niños a veces rebeldes. Pero todo depende de uno, qué crianza, qué enseñanza o cómo lo corrija uno también. Sí, eso también. Porque a veces los niños se portan más criados porque uno les deja pasar. O sea, que más que todo lo alcahuetea aún. Ajá. Eso es claro. Pero bueno, aquí vamos a dejar este video y Jamie, porque ya no aguanta, va a ir a darle pacha al bebé. Ajá. O lo va a ir a amamantar. Sí, ya se marchitó porque estaba bien cálido. O sea, vamos a ir a regla. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, para todos. Adiós.